Bueno, yo no soy ningún experto en inteligencia colectiva, simplemente lo hemos utilizado como referencia para la argumentación de los mensajes que queremos trasladar. Y el hecho de que esté yo aquí también como hombre es una mera anécdota, puesto que sucedió a Izaskun, que es la directora de Macunde, y que dejó vacante su lugar en la ejecutiva de UDEL, vacante que yo he cogido de forma también casual. Y estoy ostentando esa responsabilidad de forma casual, pero desde una convicción profunda en lo que decimos. Y también, antes de empezar con la pequeña ponencia, con la breve ponencia, decir que cuanto más me adentro en el mundo feminista, más creo y más cuenta me doy de la profunda desigualdad que hay en la sociedad. Bueno, arrastión dan hori, ekarri ditugun mesuak zabaldo aurretik, eta jada azidenaz, baina eskerrakemonai dizuet gaurkoan zuekin egoteko gonbida pena lusatxagatik. Osoroso aurkitzenaz gaurkoan, alebatetik ingenieru informatikoan aizelako, eta nire bizitza profesionala berrikuntza tecnologikoan jardun dudalako. Eta bestetik, orain, politikan buru belarri morguluta dagoela, naguela, eta carrera profesionala bastertuta utxita, berenintasunerako ordezkari politikoa naizelako eudelen. Erkidegoaren udalen el karte adekizuta en basala. Desde Eudel, en representación de los municipios de Euskadi, hemos preparado una breve ponencia, unos 7-8 minutos, quizás alguno más, a través de la cual pretendemos dar a conocer nuestra visión de la igualdad en el contexto de este foro de innovación. Nos centraremos en las políticas de igualdad dirigidas a las electas, concejalas y alcaldesas, y nos acercaremos brevemente al proyecto Virginia Wolf Vázquezcola, que desde hace un año es una realidad en Euskadi, y cuyo objetivo es el empoderamiento de las mujeres políticas vascas. Mientras no cambia radicalmente el sistema económico, y un poco hilando con lo que decía el anterior presidente de la mesa, Alberto, la única forma de lograr que una sociedad sea próspera y, por tanto, preserve y mejore su bienestar pasa irremediablemente por tener una economía pujante. En el orden económico actual, esto significa tener un buen nivel competitivo, algo necesario, pero que no garantiza per ser el bienestar de toda la sociedad de forma equitativa. Conviene advertirlo. Existe un amplio consenso en la comunidad científica en afirmar que la innovación se ha convertido en el principal mecanismo de competitividad para las empresas y los estados. Desde este ámbito, INNOVASC está poniendo el acento en la importancia que tiene la desigualdad entre mujeres y hombres en la competitividad de nuestra sociedad, diciendo que la competitividad viene determinada por la brecha de la desigualdad entre mujeres y hombres. Creemos rotundamente en esta afirmación, pero merece la pena detenerse un minuto en ella. En el programa que anuncia este foro, y con espíritu científico, estamos seguros de ello, acorde con quienes habitualmente formáis parte en él, se habla de la correlación de determinados factores que evidencian la desigualdad entre mujeres y hombres en una sociedad y su nivel competitivo. Estos factores, identificados por el World Economic Forum, serían el acceso a las mujeres a la atención médica, la educación, la igualdad económica y la participación política. Es una afirmación que tiene sentido, por supuesto, pero que, en nuestra opinión, y perdón por la provocación, no está bien construida porque puede generar equívocos. Os lo explicaremos con un ejemplo. ¿Sabían ustedes que los países con un mayor consumo de chocolate tienen también un mayor número de premios Nobel? ¿O que ocurre lo mismo a mayor número de tiendas IKEA en un país? Bueno, son dos correlaciones reales que nos podrían llevar a pensar que a mayor consumo de chocolate o mayor número de tiendas IKEA, mayor probabilidad es de tener premios Nobel. Bueno, simplemente es un ejemplo para provocar la reflexión que nadie se dé por ofendida. Estamos seguros de que en la correlación inicial existen otros factores que no se han analizado. Se nos ocurre, por ejemplo, el nivel de conflictividad laboral o política, el nivel de servicios sociales o el nivel de economía sumergida de un Estado, que de tenerse en cuenta conducirían probablemente al mismo resultado. En nuestra opinión, lo que verdaderamente demuestran estos factores es la madurez democrática de una sociedad. Formamos parte de una sociedad en la que todavía le queda mucho camino por recorrer para ser plenamente democrática. Y mientras no avancemos por ese camino, por el de la igualdad, tampoco lo haremos por el del bienestar. La política también, por su parte, debe contribuir a la transformación de la sociedad, mejorar su bienestar. Y también desde Udell creemos en ello. Pero para ello es condición, sin equanón, la completa igualdad entre mujeres y hombres. La inferencia lógica, por tanto, debiera ser, y en nuestra opinión, una mayor igualdad implica una mayor madurez democrática, que a su vez implica una mayor competitividad y que, con suerte, un mayor bienestar. Que es a lo que estamos los diferentes agentes de este foro. Estamos seguros de ella. En este momento, aunque estamos más cerca que nunca en lograr el equilibrio en la representación política, actualmente las mujeres representan casi el 40% de las concejales de los ayuntamientos. Sin embargo, las alcaldesas solo representan el 25%. Además, las electas se sienten fuera de los círculos políticos, y lo digo de forma entrecomillada, sobre todo de los espacios de toma de decisiones, porque esta dedicación también, entre comillas, es cosa de hombres. Y esto que para nosotros es tan evidente, la sociedad no lo ve de forma tan clara, porque la propia sociedad lo ve, de forma inconsciente, con las gafas de una cultura machista, resultado de un largo proceso de enculturación. Para eso surge el proyecto Vasque Escola. Para contribuir al empoderamiento de nuestras mujeres políticas. Para contribuir a la madurez democrática de nuestro país, para transformar nuestra sociedad y llevarla a un mayor nivel de bienestar. El pasado septiembre fue el reinicio del curso en Vasque Escola, con una excelente demanda. Este espacio se ha consolidado como una red de aprendizaje y de intercambio entre las electas vascas. Su proceso de empoderamiento se logra a través del coaching, algo que probablemente Azucena nos pueda explicar mucho mejor, las técnicas de comunicación y, sobre todo, de la reflexión y puesta en común de su propia experiencia. En Vasque Escola aprenden las claves para transversalizar la igualdad de los ayuntamientos, en los plenos, en las distintas áreas, también cada vez más en los presupuestos. Nos gustaría transmitir ya, para ir finalizando, dos mensajes en esta misma línea. Por una parte, aprovechar la inteligencia colectiva y crear espacios mixtos de trabajo. Multitud de estudios del mundo académico señalan que la inteligencia colectiva de un grupo no se determina por la suma de la inteligencia de sus componentes, sino por las dinámicas que se generan en el propio grupo. Las mujeres, probablemente por la socialización machista o por ese proceso de enculturación que decíamos antes, tenéis una mayor sensibilidad social, factor que en los grupos en los que formáis parte propicia dinámicas que mejoran la inteligencia colectiva. Tan es así que a mayor número de mujeres en un grupo, mayor es su inteligencia colectiva. Sabéis escuchar mejor, sabéis incluir mejor el resto de voces en un grupo y tenéis una menor tendencia a monopolizar los debates con vuestras opiniones. Los hombres también debemos ser artífices del cambio, pero cediendos una mayor visibilidad e incluso el protagonismo. Algo que hacemos en contadas ocasiones. Incluso cuando anunciamos públicamente nuestra intención de trabajar contra el sexismo, somos el titular y aún sin pretenderlo volvemos a tener más de conocimiento. En público sí, pero en privado también debemos luchar activamente por la igualdad y convencer al resto de hombres. Esa es una tarea que también nos corresponde a nosotros. Bueno, que también, no, que principalmente nos corresponde a nosotros. En los ayuntamientos debemos escuchar a nuestras compañeras y estar atentos a sus necesidades. Más espacio, más voz, más respeto a sus decisiones y el mismo valor a sus opiniones. El área de igualdad de Eudel ha hecho mucho hincapié en crear espacios mixtos con personal político a través de comisiones de trabajo donde mujeres y hombres compartimos el aprendizaje y también la toma de decisiones. Y un segundo mensaje, estar dispuestos a ceder cuota de poder de compartir nuestros privilegios. Y eso va dirigido a los hombres. Tenemos que aprender a convivir y cooperar, no solo en los espacios de la vida personal, no basta con ponernos el delantal. Valí también lo que decía anteriormente Alberto, pero ha sido una coincidencia porque el mensaje ya lo tenía preparado. Repartirnos las tareas domésticas y las responsabilidades del cuidado, algo imprescindible, por supuesto. También debemos trabajar la igualdad empezando por replantearnos nuestra posición de poder y estando dispuestos a compartir la responsabilidad política. También como electos en los ayuntamientos, yo soy alcalde de Gallacao, de un municipio de unos 30.000 habitantes de Vizcaya, podemos evitar que los roles de género se perpetúen, por ejemplo, con un reparto más equitativo de las áreas de gestión. ¿Por qué terminamos siempre acaparando las áreas con mayor peso económico y estratégico en los ayuntamientos? Es lamentable que Amaya, que es mi compañera, sea la primera mujer en mi municipio en ostentar la Concejalía de Urbanismo, Obras y Servicios en mi pueblo. Desde Vázquezcola, creo que me queda menos de un minuto, desde Vázquezcola se habla del empoderamiento de las electas, pero se podría hablar del empoderamiento de las científicas, como me han precedido previamente, de las profesionales de diferentes sectores que me acompañáis, o de las mujeres innovadoras. Por eso, desde aquí, nuestra felicitación a Emma Cunde, y sobre todo a InnoVasc, por contribuir a ello con acciones o reivindicaciones, bien dicho antes, de este tipo. Sin más, es que recasco. ¡Gracias! ¡Gracias!